Bienvenidos a Generación X Hola, muy buenas, ¿qué tal? Estamos en pleno verano madrileño, horroroso, frongel absoluto ¿Y dónde se puede estar mejor? ¿En la piscina? No, yo la piscina no es un territorio por el que me mueva mucho Soy más de venir aquí a la tienda a dar la turra y empaparme de las cositas que hay por aquí Hemos venido ya a Carranza porque han hecho una pequeña reforma y tenemos a un Cicerone que nos va a ayudar a internarnos por las nuevas estanterías de la parte de arriba, que es donde están los juegos sabrosos y que tenemos muchas ganas de jugarlos Rodrigo, muy buenas, bienvenido al canal Muy buenas, ¿qué tal? Rodrigo, es que viene uniformado, ¿a ti qué te parece esto uniforme? ¿No da calor esto? Bueno, el uniforme al final es lo que llama, se siente calor llevando el uniforme ¿La gente te pregunta más con el tema del uniforme? Sí, bueno, te preguntan con más confianza porque hay veces que si no llevas el uniforme, sí que te ven merodeando, te miran un poco raro y al final llega un momento que dicen, ¿trabajas aquí? Sí, pone Generación X Claro, a veces también te lo preguntan con el chaleco, pero bueno, si a veces es verdad que si no lo llevas... ¿Elige tus pins los eliges tú? A veces sí, a veces no, este chaleco no es mío, mi chaleco está en la tintorería ahora mismo, pero mis pins son, pues yo que sé, de Aristella, de Keyport, algunas cosas así Google es verdad que no le meto tanto, pero bueno Aristella, yo soy muy fan de Aristella, pero vamos a empezar por esta estantería que tenemos aquí Y ya me ha dicho Rodrigo que no hay una estantería propia de novedades, sino que la cosa tiende a que te des una vueltecilla y vayas encontrando cosas Correcto ¿Vale? Así que, de lo que tenemos aquí, ¿qué es lo que más te pone? ¿A lo que más juegas? ¿O alguna cosa que lo esté petando? Pues de lo que tenemos aquí ahora mismo, mira, que yo le haya dado últimamente, que le haya dado últimamente, tenemos juegos, pues aunque sea que tenga ya un tiempecito El Racing Sound sí que es verdad que lo tenemos por ahí, que no dejan de salir todavía expansiones, con lo cual está bastante chulo, sí que me mola Además, sí que reconozco que era un juego que tenía la biblioteca ya desde hace unos cuantos meses y lo he probado hace una semana Me ha gustado mucho, la verdad es que me ha gustado mucho a cinco jugadores Pero son de estos con miniaturas así de guardia Viene con minis y te vienen las minis de los monstruos, pues ya tienes unas minis de 72 milímetros, luego las minis más normales, pues de 32, muy chulo La verdad es que la producción que tiene el juego es increíble Hay que decir que en esta parte de arriba, en este ático de carranzas, son juegos un poco más orientados hacia el jugón habitual Efectivamente Tenemos un vídeo, compatible con este, con el que hacemos combo, en el que estamos en la parte de abajo, que es para un público más familiar Porque hay que decir que el Racing Sound es un juegazo, pero es un juego, bueno, pues de caja grande Efectivamente Que tiene, bueno, pues la duración de la partida, a lo mejor a la hora y media No es un juego tampoco especialmente, pero si una hora y media, dos horas tienes, ya es un juego con su... Su juego de paredes, sus cosas 9 euros, 90 euros, una cosa así 99 y 95, correcto Así que ya sabes, te preguntaba antes por el Gen 7, ¿no? El Gen 7 El Gen 7 De Playhead Games, que es un juego que creo que se mueve bajo las coordenadas del Dead of Winter, ¿no? Es un juego de estos que se lo llaman de encrucijadas Efectivamente, es un juego de encrucijadas Pero eso que al final es elegir una cosa u otra Tienes que tomar una serie de decisiones Efectivamente, ahí está la encrucijada Tomas una cosa u otra Sí, es un juego que la verdad es que han sacado un cajote increíble Que es que no cierra, realmente no cierra Se puede ver que le cuesta contener todo lo que tiene dentro Héctor le echó una partidita no hace mucho Y la verdad es que el juego, yo le tengo muchas ganas de probarlo Porque efectivamente es un juego donde tenemos una narrativa bastante interesante Partimos de una base que mola Una nave que está un poco yendo hacia un rumbo, hacia un nuevo mundo Llevando una humanidad de una tierra que está devastada Y tenemos pues varias generaciones hasta que lleguemos a ese planeta ¿Qué pasa? Que Gen 7 es la generación número 7 Una generación que no ha visto su planeta natal No va a ver el planeta al que va a existir Pero tiene que mantener una nave y no tiene muy claro por qué Y aquí es donde van a surgir esas dudas, esos problemas Que cada uno pues tiene que decidir un poco y ver lo que hacemos Es un juego de estos creo que de traidor oculto Estilos de Fogwinter, de estos semi cooperativos Ya sabéis que no es, digamos, mi plato principal a la hora de pedir el menú Pero pueden tener cabida Pueden tener cabida y son juegos siempre muy temáticos ¿No? Bien, señores de los anillos, viaje por la Tierra Media Sí Hemos puesto aquí el volumen, ¿no? Para hacer un poco la sinergia Efectivamente Está saliendo bien, ¿no? Yo tenía mis dudas No, está saliendo muy bien y si no me equivoco Creo que está un poco agotadete ya Ah, ¿sí? Sí Me suena que está agotada la tirada por lo que estaba viendo el otro día Nos queda esta y no sé si tardará mucho en reimprimir Porque luego sí que hasta donde había visto yo Tenía alguna pequeña expansión anunciada Y el juego ha salido la verdad genial Nosotros hicimos demos aquí antes de que saliera Que funcionó muy bien Y luego sí que es verdad que el juego Bueno, ha estado en los tops y demás de ventas bastante tiempo Con lo cual sí que ha salido bastante guay Otro juego de 100 euritos Pero que aquí lo que importa realmente es que luego le des uso Vamos a movernos un poquito, Rodrigo Y vamos a la zona euro Aquí tenemos un poquito Porque aquí menos plástico Más tokens, más madera Ahí está Y a mí me encanta, os lo he dicho antes Esta colocación con todos los juegos Los de Alea, todos juntitos Tenemos aquí los Feld, por ejemplo Todos, pues eso, un poco ya por autor O por temática a veces Dime un euro que te guste mucho, Rodrigo Un euro que me guste mucho Pues de los que tenemos aquí Ahora mismo, a lo mejor te tengo que llevar a otro mueble Pero los que tengo aquí Que haya jugado hace relativamente poco El Raichol, la verdad De estos que tengo aquí El Raichol de V Rosenberg Lo prevé no hace mucho Y es un juego De los que están en este mueble Te diría que es de los más sencillitos La verdad Porque de todos los que tenemos aquí Yo creo que el Raichol ahora mismo Es el más ligero de los que puedo tener Y es un juego que me gustó Con su colocación de trabajadores Al final su carrera que vas haciendo Por las diferentes mesas Ganando los recursos Me pareció original Me pareció un poco más diferente De lo que acostumbras con un juego de este tipo Te voy a dar yo dos Voy a dar yo dos Porque luego la gente dice Pero chacho, también Dinos tus recomendaciones Mira, en el año del dragón Pues muy bueno Cojonudo Es un juego de agobio puro y duro Aquí no se viene a pajarear Por el bosque Y a criar animalitos Es un juego Que se juega rapidísimo Que son diez turnos Cada turno va a ocurrir una desgracia Y tú vas a tener, digamos Que es un juego también de elección de roles Porque vas a elegir unos personajes Otros según el turno Y además en esta edición de Maldito Pues te viene con una expansión Que no sé cuál es realmente Pero este es un juegazo Y luego el terrazo misma El terrazo misma Un más absoluto Sí que es cierto Que yo el único pero que le pongo Es que se forma un chocho de cartas Tremendo En mesa Pero es un juegaco Que además funciona Dos, tres o cuatro jugadores Yo cada vez Me voy haciendo más pit for union Y tiendo a jugar A menos jugadores Así que tal Bueno, nos desplazamos un poquito Y vamos a otras partes de la tienda Y seguimos en la Unión Europea Seguimos en territorio Más o menos euro Bueno, quizás este sea un poco mezcla ¿No? Sí Porque tenemos aquí un poco de todo Efectivamente Porque ya a lo mejor La cima que está ahí arriba No sería un euro Efectivamente Pero sí que es verdad Que tenemos aquí Lo que pasa es que tenemos Más de frente Tenemos a lo mejor cosas Que lo están petando más últimamente Alguna novedad Pues por ejemplo El Geese Telegraph El Black of Hong Kong Pues por ejemplo Esos sí que son más recientes Efectivamente Y luego pues Solo queda uno De Black of Hong Kong ¿Por qué? ¿Se han vendido los otros? Se han vendido los otros A lo mejor este me lo llevo yo Porque lo probé Probé la edición en inglés Y la verdad es que sí que me moló Lo han cambiado el tablero Este lo han metido en modo campaña Sí, sí Yo lo tengo en lo oscuro Hay que decir que es del mismo autor Alexander Pfister Que de dos pelotazos absolutos De los últimos años Como son Bombasa Y Greg Wester 3 Así que Black of Hong Kong Pues hay que estar atentos Aquí no defiendes Ya hablamos de él Y yo de aquí Voy a hacer dos selecciones Y son dos un poco lo mismo Que es el Throw Days El mejor juego de civilizaciones Que hay No lo sé Pero para mí Sí La cumbre La cumbre de Plata Chattel Un juego que ha estado El número uno en BGG Mucho tiempo Y que ha tenido varias ediciones Esta es la última Es un juego No voy a decir durillo Pero sí lo voy a decir Lo voy a decir Que ya he buscado otra palabra No la he encontrado Así que sí Es un poco durillo Y el Nations Que vendría a ser un poco El hacendado de Throw Days La marca blanca Es un juego que está muy bien Pero que no dura tanto Como el Throw Days Y es un poquito más liviano Dentro de que es un juego Que está realmente Que a mí me gusta mucho Vale Yo tengo los dos Te dejo elegir dos cosas Rodri Lánzate Dos Perfecto Pues mira De las que tengo De lo que tengo aquí La verdad es que Creo que no sé si lo habrás comentado Ya en algún vídeo Pero efectivamente El roleplayer Evidentemente Le he echado pues Tres o cuatro partidas En las últimas semanas Me está molando mucho Me está molando además La rejugabilidad que tiene Un juego de gestión de dados Que está bastante guay No es especialmente duro Sí que te aprieta un poco más Pues yo que se lo comparan Con el Sagrada Pues con el Sagrada Sí que tiene un puntito más Es un juego de hacer cuentas Hay que decirlo Porque es un juego En el que te haces La ficha de personaje Como si fueses a hacer Luego una partida de rol Ahí está Y como dices tú Pues hay que gestionar Las tiradas de dados Que haces Y hay que darle a la cabecita Las sumas Pero está muy bien Tienen hilado El tema con la mecánica Y luego es verdad Que luego también Tienes gestión de cartas Que no todo al final Es hacer cuentas Es un poco también Buscar un poco el combo Que eso está muy chulo Y luego que tenga por aquí Que también me haya gustado Bueno Al que quiero probar Sí o sí Es el del Pandemic Es muy rápida Pero bueno Esto habría que hablar Porque yo Yo el Pandemic Yo ahora Huyo de los cooperativos Pero el Pandemic En su momento Lo quemé Lo saqué con todo tipo de público Y fue un gran momento Luego han sacado Mil Pandemic Los Legas Y tal y cual Y esto ¿Y esto qué es Rodri? Pues esto es una cosa Que a mí además Parte de una base Que me gusta mucho Que son los juegos En tiempo real A mí los juegos En tiempo real Me molan Por la presión Que te mete añadida Porque realmente ¿Tiene relojito esto entonces? Tiene relojito de arena Efectivamente Quiero decir Es un juego Que si lo pudieses jugar Con todo el tiempo Del mundo No tendría mucha gracia Pero en el momento En el que te mete en prisa La cosa se vuelve graciosa Pues un poco Como los que están Pues como el Kitchen Rush O como el refugio Que se acoge en X Games Que lo mismo Al final Ahí está Todos esos Cuando tienes el tiempo corriendo A mí me mola mucho Y es un juego al final Que es de gestión de dados También Ahora que hablábamos de adetes En el cual Pues tú haces tus tiradas Vas a poder repetir X tiradas Pero va a haber en un momento Que con lo que tengas Tienes que aprender un poco Y vas a estar con un avión Intentando salvar al mundo Pues lo mismo Voy a tener que colocar los datos aquí Tengo que hacer esto Tú tienes que hacer no sé qué Vamos a generar esto Vamos a generar desperdicios A medida que vamos intentando Hacer esas curas Esas cosas Nos va a generar un residuo Que si no sabemos manejar Nos va a petar también Un poco el mundo Con lo cual es un poco Esa gestión Esa presión Con el tiempo añadido Por eso se llama Respuesta rápida Ay, qué temáticos Zetaman Nos podríamos tirar Las próximas tres horas Hablando de juegos aquí Porque estoy viendo aquí El de Galeries Por ejemplo Estoy viendo los viajes De Marco Polo Pero Me voy a saltar un poco el guión Y voy a acudir A mi juego favorito El juego que más partidas he echado En los dos últimos años Por favor, Rodrigo ¿Puedes acercarme a la distella? Puedo acercarte a la distella Sin tirar nada Sí, conseguido ¿Habéis visto una peli Que se llama La mujer De rojo? En el que No había dos frikis Que hacían como la mujer perfecta De alguna manera Pues yo creo que Si metes en la coctelera Todos Digamos Los componentes Todas las mecánicas Todos los Engranajes Es que me gustan A mí de un juego Sale Aristea Es un juego para dos Un juego de escaramuzas Un juego de minis Las minis vienen montadas Ningún problema Yo las pinto Las pinto mal Pero Es un juego en el que además Te puedes hacer el equipo Más o menos rápido Quiero decir que no No es a punto Sino que tú escoges Cuatro personajes Y ya está Que tiene mucha rejugalidad Porque tiene muchos escenarios Ya publicados Y que es de verdad Este juego es ¿Puedo decirla a usted? Señor director A ti realmente me gusta mucho Sí, no Yo estoy en la liga Aquí se hace una liga Tengo partida Esta tarde ¿Qué me dices? Sí, voy 1-4 Creo O 1-5 No sé cómo Voy muy fatal Sí, a ver Yo Veo muchas partidas De Aristella En la tienda Todas las que puedo Pero es verdad Que luego jugar Le echo menos partidas Le echo menos partidas Pero me parece un juegazo Juegazo Pero juegazo absoluto De nuestros amigos españoles De Corvus Belli Así que Correctísimo Si os gustan los juegos De 2 De escaramuzas De minis Para mí Con diferencia El mejor Que hay en el mercado Así que Rodrigo A su sitio Teníamos que tener Este pequeño ¿No? Esta pequeña salida De guión Y A que No os imagináis Rodrigo no quería salir En el canal Y mírale Si el tío empieza a hablar Se acelera Y no pende todo Rodrigo Muchas gracias Nada hombre A ti Así que Vendremos más veces Te acosaremos más veces Aquí estaré A ver si viene la tintorería Y a tu chaleco Efectivamente Mi chaleco Con mis chapas Con mis cosas Que no me lo pierdas Madre mía Bueno Que muchas gracias Por aguantarnos Una vez más Que Le deis al pulgarcillo Que A nosotros nos ayuda Que dejéis comentarios Que eso No solo nos ayuda Sino que Nos hace aumentar Un poco el ego Y además nos da feedback Para luego tratar temas Y demás Y que todos estos productos Los tenéis lógicamente En Generación X En cualquiera de las tiendas De Generación X Y en la propia web Así que No tenéis Escapatoria posible El ocio Está aquí Y nos Casi nos estresa el ocio No es que tengo tantas cosas A las que jugar Luego Metes Metes Tijeras 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 Pues yo No Es por la última De No porque No me dijo J que no la tenía Digo J esto ha salido ya O no Aquí está Yo solo juego Yo solo juego Sí pero ya han hecho La primera Ya han baneado Una carta Tijeras